Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Este es el noticiero del periódico digital El Ciudadano. Aquí tenemos la información directamente para ustedes. Su servidor, Gerardo Argueta Saucedo, agradece su atención. Les comentamos que la desigualdad en México representa el 10% de los que más ganan y se lleva 6 de cada 10 pesos. Esta es una desigualdad profunda, como se pudiera calificar, y en América Latina es la segunda región con mayor desigualdad precisamente en el mundo. Después le siguen África, Brasil y Chile. Son los países en donde concentran un ingreso más alto y por lo tanto de mayor desigualdad. Esto se dio a conocer a través de un informe regional humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A pesar de décadas de progreso, esta región de nosotros aquí en América Latina sigue siendo la segunda más desigual del mundo. Y la desigualdad como tal en cuanto a los ingresos de los países de América Latina y el Caribe, que también tienen una incidencia en este aspecto. Es mayor esta región con respecto a otras, en donde también se alcanza un nivel de desarrollo similar. La desigualdad como la pobreza es multidimensional, dice este informe, y va más allá de los ingresos. Entonces, es un estudio interesante, que bueno, confirma lo que finalmente se ha dicho en muchos años, en varias décadas, y que ahora se acentúa de manera muy especial a raíz del problema de la pandemia que ha afectado a todos los países a nivel planetario. Entonces, lo que aquí dice este informe, pues es nada más la confirmación de lo que ya se venía mencionando en otros momentos. Por otra parte, les comentamos a ustedes que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene en cuanto al número de contagios para este día 23 de junio, un total de 179.696.026 personas. Los decesos, 3.891.297. Y los recuperados, 162.671.483 gentes. Aquí en México, la Secretaría de Salud reveló que los contagios llegan a 2.482.784. Los decesos a 231.505, se reportaron 261 en las últimas horas. Y los recuperados son 1.977.071. Esto es lo que se reporta aquí para nuestro país, en donde el problema de la pandemia sigue, independientemente de los semáforos que clasifican al país, tanto en color verde como amarillo. Aquí, en el caso del municipio de Acámbaro, les informamos a ustedes que la presidente electa, Claudia Silva Campos, ya sostiene reuniones con los miembros del ayuntamiento para el periodo 2021-2024. Aquí se trata de establecer un plan de trabajo que servirá para presentarlo a la sociedad el día de la toma de posesión, que es el próximo 10 de octubre de este 2021. Hay cuatro meses para planear este documento, integrarlo bien y presentarlo a la sociedad. De hecho, fue un tema que trató en las dos ocasiones recientes que la hemos entrevistado, tanto como candidata como ya presidente electo. Entonces, confirma lo que se dijo en el inicio, ya tiene estas reuniones para establecer el plan de trabajo y también analiza ya los mejores perfiles para integrar el nuevo gabinete, tanto el legal como el ampliado, en las diferentes posiciones, no solo en la secretaría y la tesorería, que son claves, sino también en aquellas dependencias descentralizadas, como es el DIF, la JUMAPA y también el Instituto Municipal de Cultura. Finalmente, ya está en proceso de conformación lo que es el Comité de la Entrega-Recepción, que como ustedes saben, opera cada tres años para efecto de que la administración que termina pues entregue todo debidamente documentado y la que entra o la que inicia pues tenga todo debidamente archivado y pueda establecer las acciones pertinentes que convengan, sobre todo en el análisis de lo que se entrega y si hubiera alguna irregularidad, pues presentar las denuncias correspondientes. Esto es lo que se ha informado a este noticiero, que incluso esta Comisión de Entrega-Recepción es plural, es decir, participan regidores de todos los partidos políticos representados en el ayuntamiento actual y en el nuevo, en el cabildo electo. Esto es lo que se informa aquí para el caso de nuestro municipio. Por otro lado, en Guanajuato, en la última jornada se reportaron nueve decesos, nueve personas que perdieron la vida para un total de once mil doscientos cuarenta. Es el registro que se tiene durante todo el periodo de la pandemia. Hay treinta y tres contagios nuevos para ciento treinta y tres mil novecientos cuarenta y uno y veintitrés recuperados para una lista de ciento veintidós mil cuatrocientos ochenta y seis personas. El universo de personas estudiadas para Guanajuato es de cuatrocientas cuarenta y tres mil seiscientas ochenta y siete. Aquí en Acámbaro los contagios llegan a tres mil trescientos cinco. No hay movimiento en la cifra. La noticia es de que se registraron dos decesos ya después de prácticamente cerca de dos meses. No se habían tenido fallecimientos hasta ahora en la última jornada. Pasa esta cifra de doscientos doce a doscientos catorce. La investigación, las personas que están en este proceso son trece y tres mil noventa y dos las personas recuperadas. El universo de personas estudiadas para Acámbaro es de seis mil seiscientas veinticuatro. Entonces, pues dos fallecimientos más. Es los primeros que se registran, como ya les comento, después de casi dos meses aquí en este municipio. Y finalmente, tal y como también se ha informado a la sociedad mexicana, pues ya está en proceso la vacunación o el registro para lo que será la vacunación de las personas de treinta a treinta y nueve años. Hay un portal que se llama mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Aquí se las presento esta imagen. Es oficial, es la de la Secretaría de Salud a nivel federal. Y aquí las personas van a hacer su registro en este portal que dice mi vacuna punto salud punto gov punto MX. Aquí y de acuerdo con el comprobante respectivo, tendrán que anotar sus datos y llevar este documento el día de la vacunación para efecto de que pues no tengan problema y les apliquen la dosis correspondiente. Este sector es importante de la vacuna en treinta, treinta y nueve, porque es un amplio segmento de la sociedad mexicana. Son los jóvenes prácticamente y ya posteriormente, después que termine este periodo, se anunciará también la vacunación para los jóvenes de veinte a veintinueve. Aunque de hecho se está tomando en cuenta mayores de dieciocho años. Prácticamente pudiéramos decir que es de diecinueve a veintinueve, pero ya también ese otro segmento estará en la lista para que las personas se programen y puedan recibir la dosis. Actualmente, nada más en lo que corresponde al estado de Guanajuato, se han vacunado un millón setecientos veintiséis mil ciento quince personas en los diferentes sectores. Y ya también este portal que se abre para los de treinta, treinta y nueve, habrá de integrarse al estado de Guanajuato, que por ahora se ha tenido los adultos mayores de sesenta años, los de cincuenta, cincuenta y nueve y de cuarenta, cuarenta y nueve. Ahora se agregan los de treinta, treinta y nueve es la población joven, no solo de Guanajuato, sino de la República Mexicana. Pues así está hoy el escenario, es lo que tenemos para ustedes en este subnoticiero del periódico digital El Ciudadano. Les agradezco su atención, gracias por acompañarnos, estamos de lunes a viernes en este espacio a la una de la tarde. Por hoy, gracias, hasta la próxima.